Los diálogos de paz sobre Siria, auspiciados por Naciones Unidas en Ginebra, fueron aplazados hasta finales de febrero. Así lo anunció el viernes el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov durante un encuentro en Moscú con opositores sirios. Las conversaciones debían comenzar el 8 de febrero tras la ronda sostenida en Astana, que por primera vez desde el inicio del conflicto sentó en una misma mesa a miembros del gobierno y combatientes rebeldes. Esa sesión fue apadrinada por Rusia, Turquía e Irán. Sobre las próximas negociaciones, la ONU reveló que todavía no tenía confirmación del aplazamiento y que el emisario especial del organismo abordaría el tema la semana que viene en Nueva York.